Hola a todos, yo soy Rooks y en el video de hoy les voy a mostrar mi mecanismo de redstone para la detección de la succión de un ítem por un hopper. Y como funciona esto, bueno he estado buscándole alguna aplicación a estos platos de presión que parece no servir de nada y ha resultado en este diseño. Bueno, entonces aquí vemos primero el hopper que no tenga nada y desde aquí tiramos algún ítem y como pueden ver eso emitió una señal de redstone y fue succionado el ítem. Así que la forma en la que funciona esto es muy simple, aquí tenemos una antorcha bloqueando este hopper, por lo tanto no puede recibir ningún ítem hasta que esté apagada. Y para que esté apagada, entra en juego esta placa de presión que emite una señal que pasa por este repetidor, luego llega aquí y este repetidor hace que apague esta antorcha. Y así es como de aquí podemos sacar nuestra señal y así sabremos cuando un hopper ha succionado un ítem y el ítem ya podrá irse a algún otro lado. Pero nosotros ya logramos obtener una señal de redstone. Ahora para construir este mecanismo no creo que se necesite un tutorial, es muy simple. Aquí está el hopper con una placa de presión, puede ser la ligera o la pesada, las dos funcionan. Aquí tiro el ítem y lo toma y nos da una señal. Entonces pueden ser estas dos, luego aquí un bloque, redstone. Los repetidores no tienen ningún tick más que el del propio repetidor. Redstone aquí y una antorcha aquí. Y ya. Eso sería todo. Espero les haya gustado este video y les haya sido útil. Pueden suscribirse al canal para más contra opciones de redstone como esta. Y nos vemos en los próximos videos.